Ese monete es un cabro de mierda, no quiere pelear todo el Dota, huevón, que tal rosquete, huevón, que chico, quiere llegar a 20 itens y perder, huevón, pierde una vez, mano, dame la plata, pasa la panca, vas a perder, huevón, quiero ver que pushen, pushen, a ver, pushen, ya, rompe, 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 usaron meta como pendejo, y nos están viendo a todos, A ver, ahora que vas a hacer, 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 ahí está tu, ahí está tu force, ahí está tu force, mongol, ahí está tu force, farmea tú el Dota para que no hagas nada, sigue farmeando, farmea, sí, farmea, farmea, porque, mano, ese monete está que corre todo el mapa, está que se va de abajo para arriba, de abajo para arriba, para que muera igual, igual vas a morir, huevón, Bruto, que no saca BKB, contra pura magia, animal Esa gente me caga Si es que gana esta serie, todos salimos para la arena para apoyar contra Shopify, los que vayan, a las primeras 5 personas que me den un beso en el c***o, les regalo, les compro entradas, a 5 entradas les voy a regalar, ya saben, 5, les compro, se trae la puerta, mano Quiere entrar con todo, mira al pangoliero, oye, 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 que pasa con esto, mi guay, gasto unos cuantos segundos, pero no hay nadie, va a chapar el ahí, ese te ve, huevón Los chicos, Dibus Yunus es el go, lo va a lanzar a la marca, la marca y va a desaparecer, a Boboca que se... Oh, lo mató, la bolsa, monete, jajajaja Vamos, mierda, hola, monete Hola, monete Ah, está gracioso ¿Va a eso, farmea, hasta el Dota, monete? Monete piensa que la van a dejar pegar, huevón, con su deda, lo todo Bajo, bajo, ¿eh? Enemigo, y empiezan a trabajar en el enemigo, no conoce el TAL a RACO, no conoce el TAL a RACO El shaman de hielo ignorado, ah, sigue haciendo lo que eso, uh, uuuh Tiene queso, tiene queso, vamos a ver la puerta, Si Esmael comienza a comer el queso Y un center y cuidado, FRIMAR para frenar, también aquí aterro, y cuidado que lo pueden montar a Si Esmael Se va a retirar o no, mira la beca B activada, Si Esmael sobrevive A la marca, buena, 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 lleva Paca, maten a este TV, maten a este TV Pasa, mi... vamos Ah, está chistoso, eh, mi... ¡Vamos! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Vamos! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Increíble! A ver... Aló... Escúchame... Dime... ¿Vas a ser la mayor? ¿Vamos? Sí, creo. Más tarde. Después de los juegos. Escúchame, EG va a jugar ahorita. Si EG gana... Vamos, ve, habla. No se te escucha, Borda. EG va a jugar ahorita. Si le gana a Aster... Vamos, ve, habla. Si EG le gana a Aster... ¿Pero a qué hora vas a ir? Dos y media, yo quiero estar allá. ¿Llegando al primer mapa? No, o sea, escúchame. EG está jugando contra Aster ahorita. Claro, pero estaba perdiendo, estaba ganando. EG va ganando 1-0. ¡Ah, chucha! Escúchame, y si EG pasa a las 4, así a Prox, juega contra Shopify, contra el ex EG, contra Artissi, ve, picante. Ya probamos plan de 3. ¿3? Sí. Ya a las 3, pero te veo allá firme. No, no quieres ir solo. Cáese mi jato, burro. ¿Cuál te veo allá? A tu jato? O sea, me voy a ir de un cono para el otro cono, para irme al otro cono. Si eres Magdalena. En lo que vamos a decir, yo tengo movilidad. Tengo una camioneta. ¿Ah, estás con camioneta? Sí. ¡Ja, ja! ¿A qué ha...? Escucha, hablo con mi manager, hablo con mi manager. A tu madre. Aló, bró, a ver, dime. A ver, bró, a ver. Escucha, ¿qué tengo que hacer para ir hoy a día en la mail con Pink AC? Hola, mira. Tienes que escribir al correo roger.mike.emailcorporation y me dices cuántas horas puede estar en el evento. No, para de horas nomás, para que me hagas la tabas. A ver, déjame consultarle. Oye, escúchame, a las 3 de la tarde el narizón, firme. 30 pesos. 3 pm, 3 pm, hablamos, rompo, te escribo. 3 pm. Ya, con el narizón voy a ir, perfecto. Si la deuda no quiere ir. No sé si la bomba quiere ir, la bomba está farto. Oh, edad para molesto, ¿no? Ah, así es su cara de edad, mano. Con razón que cuando yo lo vi y estaba con su cara así, yo dije, de repente está molesto conmigo porque mucho le lo quedaba. Por ahorita me estoy dando cuenta que así es su cara, ¿no? Y muy guapos y muy preparados, ¿no? ¿De dónde habéis sacado esos politos, contadme? Nos dimos un pasito. Justo estábamos paseando por Leo por afuera. Hacía un poco de calor. Una chiqui, una chiqui. Una chiqui, una chiqui. Una chiqui no más, ¿no? No podría ser. Igual no voy a comprar su polo. ¿Para qué me dicen si igual no voy a comprar? Cuando acabó el TI, muchos comenzaron a hablar de la resurrección de Sudamérica, que era la región ABN, no sé qué. Y pusieron a bastantes de ustedes, como a las mejores posiciones respectivas. A ti, a Whisper, Matthew, a Pacas, a Chris. Bueno, es como el capitán más bueno. Eres el pelado del equipo. Eres el pelado del equipo. Es el pelado del equipo. O sea, ser como, pues, supuestamente el mejor, o algo así, en la región. Ser conocido para los extranjeros y cosas así. Creo que me pareció muy bien, o sea, las oportunidades. O sea, o sea, o sea, la Pacas. No, quiero lograr eso otra vez. ¿Es el pelado del equipo? ¿Cris? ¿Perdón? ¿Cris? Perdón. ¿Cris? No te enojes, por favor. ¿Cómo me sintió cuando comenzó a reconocerse internacionalmente lo que me estaba haciendo? Es el crimen extra. Que fue a la región a ver, que todos ustedes están en el punto de mira como los mejores jugadores. Chévere, ¿no? O sea, es algo agradable y muy emocionante, ¿no? O a veces, tal vez, se podría decir algo parecido a excitante, tal vez. Excitante. Emocionante. Excita, se le para la pinca. Es como que se te siente bien, ¿no? Se pone en fierro. Se te siente bien, ¿no? En tu corazón, en el pecho, ¿no? Que estás haciendo bien las cosas. O que de un momento a otro estabas en tal lugar y que pasaron cosas, ¿no? Anteriormente que no podías y ahora estás en un mejor lugar. Se siente muy bien, ¿no? Se siente muy, este... Uno se siente muy agradecido, ¿no? Tal vez, por eso. Creo que, como dijo Chris, es un poco satisfactorio, ¿no? O sea, saber que estás haciendo las cosas bien y por eso como que... Puede resaltar, ¿no? Afuera, digamos. Que haya gente que estás jugando bien y todo eso, ¿no? Creo que siempre y cuando eso es bueno que... Oiga, Panda nunca lo toma en cuenta, pero Panda juega muy gozo también, güey. Panda también es el mejor de todo el mundo. Juega bien, Panda, güey. Sonday ya terminó con una muerte, no más que era cero muerte. Juega muy bien, güey. O sea, creo que a mí lo que más me emocionó fuera del reconocimiento del público. O sea, eso fue agradable. Pero lo que más me vaciló fue el reconocimiento de los players. O sea, fue como que se te acercaban y te decían que están creciendo como región. Están mejorando bastante. ¿Sí? No. A mí me hicieron eso en el T.I. Sí. Y como siempre yo, si yo salgo... O sea, cuando estábamos en el T.I., como que siempre salí a veces a puchear o algo. A puchear. Me encontraba con todos, ¿no? Y me hablaban bastante, como que me reconocían a mí, al equipo. Y era... Eso que era lo que más me agradó, ¿no? Porque en realidad yo siempre consideré que Sudamérica era una buena región. Solo que era una región que era muy irresponsable. Era como que no se tomaba en serio el trabajo que es el Dota, ¿no? Se lo tomabas como un hobby o algo de lo que podías percibir dinero. Pero no le ponían como que profesionalismo, ¿no? Por así decirlo. Y creo que llega un punto en el cual ya está tanto tiempo Sudamérica. La región más bajita de todos, de todas. Y creo que ahora que ya todos se lo han tomado en serio, creo que realmente estás resaltando el potencial que pudo haber antes, ¿no? Y creo que lo más bacán fue lo de los players, el reconocimiento de ellos. Anda, imagina que te hubieran reconocido. ¡Imagínate! No, cabrón, es chiste. Está bien, si tengo un fan es algo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ahora sinceramente, ¿cómo se sintió cuando los players hablaban contigo? Cuando la gente hablaba de lo que era Thunder Awake en ese momento en T.I. Cuando la gente hablaba de Sudamérica, por ti, en parte. Porque entonces el equipo en ese momento. Era bastante chévere, ¿no? Porque a mí nunca me ha gustado ser así un jugador que intenta destacar algo así dentro de los juegos. A mí me gusta hacer mi chamba, yo sé que me esfuerzo y todas esas cosas. Y que se sienta como reconocido porque bastante el esfuerzo que hemos hecho como equipo. La firma. A menos nos menciones. A veces, aunque sea leer un comentario de YouTube, que no sea malo. Ese ya te sube el día, ya. Ese sí, lo te ganas. Hasta cuando pierdo a veces. Dice, al menos él no fue quien robó ese juego. Y yo, ya estoy feliz. Él sabe que no fue mi culpa. Nada. 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 Nada.